La empresa minera Cerro Verde pagó voluntariamente 1.040 millones de deuda que había sido impugnada años atrás, informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT. El pago es producto de los procesos de fiscalización realizados por la SUNAT por el Impuesto Especial a la Minería y el Régimen de Regalías Mineras, así como sus respectivas multas por los periodos tributarios desde el 2009 hasta el 2013, pues el comunicado de la entidad sostiene lo siguiente. La mencionada compañía inicialmente impugnó la deuda ante las instancias administrativas correspondientes y finalmente los procedimientos impugnatorios se resolvieron en favor de la Administración Aduanera y Tributaria. SUNAT precisó que Cerro Verde se acogió a un aplazamiento y fraccionamiento para cancelar la deuda en cuotas a partir del año 2019, que venía cumpliendo mensualmente desde esa fecha y recientemente comunicó su voluntad de cancelar el total del monto adeudado. Del total de la deuda, 267 millones corresponden a deuda de tesoro y 773 millones a regalías mineras. Por otro lado, en julio pasado Cerro Verde también pagó 436 millones de deuda, determinada en un proceso de fiscalización del impuesto a la renta del año 2010, luego de resolverse las impugnaciones en las instancias administrativas correspondientes. Cabe precisar que el último lunes la minera pagó 513 millones y hoy canceló el total de la deuda abonando 527 millones adicionales. La minera Cerro Verde aclaró que el pago fraccionado de 1.040 millones de soles realizado ante la SUNAT se ejecutó de forma anticipada y bajo protesta. Ante ello, la minera de Arequipa aseguró que gozan de un perfil excepcional a cargo de una inversión responsable y exitosa. Pues el reporte recogido por el portal Energiminas dice lo siguiente. Con este pago se ha completado bajo protesta el pago de la totalidad de la deuda imputada por SUNAT, que es materia de disputa a través del arbitraje internacional con la República del Perú. ¿Y tú qué opinas sobre el pago que realizó la empresa minera Cerro Verde de una deuda por 1.040 millones de soles? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!